Sí, acá, tienes ahí también Y adelante también No le voy creyendo Y desaparece Las zapapillas del año muy anterior Ahora no quiero hablar De cómo pasan tantos los años Salome, cómo han estado Un poco tirado, un poco pegado Un poco bloqueado Hoy no quiero ni hablar de eso Miramos todos hacia el futuro Hacerse un traducionario al fin Y la gente que tú amas Lo llamas La gente que conoces Lo conoces Así o sí, oh no Así que decidí Deja una nueva dimensión La otra que sube la situación Algo que deseo se pudo bien Alejandro de que yo De tu presión me cansé Los negros de acción De su tiempo Mucho triste Ya no se me da Mi pueblo de nada Ya no se me importa Ni siquiera es mi amor Hoy quiero seguir Hoy voy a cantar Algo mejor de la mierda Que cantaba ayer Hoy quiero seguir Hoy voy a cantar Algo mejor de la mierda Que cantó ayer La gente que tú amas Lo llamas La gente que tú amas Lo llamas La gente que tú amas ¡Locaste! ¡Andrían, fernicuad de la noche! ¡Ah! 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 Y así, y así, y así, y así. Y así, y así, y así, y así, y así.